Octubre es el mes del servicio a través de la ocupación y por eso pensamos reconocer a esta persona que dio todo. Ayer terminó cuando vienen a finales de piano para que escucharan sus aportes y ustedes se vengan a ver conmigo en mi casa. Es simple, pero no es un reconocimiento. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Esto me toma de sorpresa, así que no tengo mucho para decir. Simplemente que nunca querí recibir algún reconocimiento por algo que para mí es natural y normal. Quiero que siempre les desea con la comunidad. Son muchos años que yo en este video italiano. Nunca conseguí recibir ninguna distinción. Así que muchísimas gracias a todos que tengan una buena verdad. Gracias. Aplausos.